¿Qué pegó eso? Bueno, mire cómo quedó ¿Quién dijo? No, sí, pues hoy seguramente se va a querer quitar el pelo Mire, 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 mire cómo quedó Eso es pura sangre Esto es sangre de la niña La niña, supuestamente, testimonios aquí de los vecinos Se le cayó Se le cayó una oreja ¿Se le lastimó una oreja o se le cayó? Bueno, esto ya se venía denunciando, señores De la alcaldía, señores del IRE Esto no es la primera vez que se denunció Menos mal que hay testimonio Hay archivos donde yo venía denunciando esto hace tres años Y le suplicaba casi de corazón A los entes del Estado Administradores de la seguridad de los parques Que por favor me colaboraran con esto No lo hicieron Aquí les vuelvo y les presento el aparato de los adultos De las personas que vienen a hacer ejercicio en las mañanas Que también lo he denunciado más de una vez Y nunca me han parado bolas Vea, esto queda aquí la evidencia De que es negligencia Revisen archivos Y verá que esto se ha venido denunciando desde hace mucho tiempo Ya he hablado con muchas personas Vino City TV a hacer esta entrevista También en un tiempo, hace unos cuatro meses atrás Y yo no sé por qué También he denunciado lo del parque de los arbolitos Los aparatos donde los niños se recrean Está totalmente destruido Está totalmente Y va a pasar lo mismo que aquí Hasta que no suceda algo extraño Una muerte de pronto Y un hogar quede Y un hogar quede de luto Por culpa de la negligencia de ILE No van a darle solución a esto Por favor, seguimos denunciando Señores medios 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 de comunicación Tomar atenta nota sobre esto Mira, aquí lo que se ve es el futuro Y el presente de la patria Son los jóvenes Que los necesitamos Para que nos administren este país En realidad como es justo Porque la verdad no tenemos administradores Tenemos una mano Delincuentes corruptos Que se han adueñado del poder Para malgastar los El presupuesto De Bogotá Y el presupuesto de la localidad de Puente Aranda